Durante la realización de un foro académico del Centro Democrático en Medellín, el pasado 8 de octubre, el presidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a algunos de los proyectos bandera del gobierno de Gustavo Pérez, entre ellos los diálogos de paz con el ELN y la compra de 3 millones de hectáreas de tierra a los ganaderos. Sobre la reanudación de los acercamientos con la guerrilla fundada en 1964 a inspiración de la Revolución Cubana, Uribe expresó que si bien le preocupan las cifras de los cultivos ilícitos, desea que el diálogo de paz sea exitoso. Uribe expresó lo siguiente, abro comillas, ojalá en este empeño el presidente Petro haya cierto y se corrijan problemas que el país ha sentido. Me da mucho miedo el tema del narcotráfico, porque si bien el presidente Petro recibió una cantidad muy grande de cultivos de coca, eso puede seguir creciendo. Nos ha quedado claro por la experiencia histórica que la impunidad total no genera paz, sino que genera desdén frente a la ley y produce más violencia. Ojalá en este empeño el presidente Petro haya cierto y se corrijan problemas que el país ha sentido. La negociación entre el gobierno colombiano y el ELN comenzará oficialmente en la primera semana de noviembre de este año, retomando desde el punto en el que la dejó el expresidente Juan Manuel Santos. La sede del proceso será Caracas, Venezuela, teniendo a Cuba y a Noruega como países garantes, como ya todos sabemos, doctor Londo. El expresidente Uribe también habló sobre la compra de tierras entre el sector ganadero y el gobierno nacional, aseverando que se debe cuidar a los empresarios para que Colombia no pierda a quienes producen alimentos. Uribe precisó que es mucho mejor comprar tierras que crear un pánico con la expropiación. Ahora que ve cómo el país necesita comprar unas tierras para campesinos que las reclaman, también hay que proteger al empresario del campo. Después de que el pasado viernes el jefe de Estado aplazara la firma del acuerdo, el sábado se logró la firma entre el gobierno de Gustavo Petro y la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN para la compra de las 3 millones de hectáreas de tierras productivas que serán destinadas para la reforma agraria, para cumplir así el punto número uno del acuerdo de paz con los narcoterroristas de las FARC. La ministra de Agricultura Cecilia López señaló que deben ser tierras que no tengan ningún tipo de problema legal, que deberán estar saneadas en términos fiscales y con posesión en mano de sus propietarios y que estén absolutamente listas para hacer el proceso de compra. También manifestó que junto con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se fijarán precios máximos y mínimos de la compra de la tierra y se tratará de hacer piloto del catástrofe multipropósito. De acuerdo con la ministra, este conjunto de elementos les dará el precio de la tierra que será precio de mercado, tal como lo dispone la ley 160.1994. Bueno, ya veremos pues cómo funciona este tema de la compra, de la compraventa de tierras. No sabemos quiénes son los vendedores, no sabemos cuál es el precio final. Es un contrato de compraventa bastante extraño. Sin vendedores y sin precio. Qué contrato de compraventa más claro. De manera pues que en eso estamos, queridos amigos, y las declaraciones del presidente Álvaro Uribe hoy a propósito de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo y lo que va a suceder.